Lo que hicimos fue convocar a las fuerzas, convocar a Gendarmería, convocar a Policía y, por supuesto, a la Municipalidad con Seguridad Ciudadana. Que vino a Solini, por la Muni, vino Infran, por Gendarmería, que la verdad que me parece que está colaborando un montón. Y la Policía vino Copetti, vino también Javier Veronese, que bueno, en otras oportunidades también ha participado de otras audiencias, de otros temas, ¿no? Y de vecinos. Y bueno, lo que han estado haciendo, que ustedes lo vieron este fin de semana y ya han venido haciendo, es este tema de los operativos conjuntos. ¿Por qué conjuntos? Porque por ahí Seguridad Ciudadana es sola, por ahí los agreden y pasan determinadas situaciones que son feas, ¿no? La verdad que son feas. Y yo digo, los agentes y las agentes son personas también, o sea, hay que cuidar desde todos los lugares, ¿no? Y bueno, me parece que el operativo conjunto da otro resultado. Me decía Piero esta mañana, yo le pedí a Piero que ayer y anteayer se diera una vuelta, y me decía, mira, ha habido controles y como que estuve hablando con los vecinos y las vecinas y como que estaban contentos. Una de las cosas que nos planteaban es que ya en los últimos tiempos, chicos, en las últimas, ponele, en los últimos tres meses, de lunes a lunes y toda la noche, y toda la noche, que ellos nos planteaban, no podemos dormir, nosotros no podemos dormir. Y al no poder dormir, ¿cómo trabajamos al otro día? Entonces digo, entonces, y hay gente mayor que vive ahí, gente jubilada, que va al psiquiatra, que persigue al psiquiatra. Entonces digo, esto se agudizó. Pero también, lo que hablábamos en la audiencia, por ahí con las fuerzas, es como que hay más euforia en este momento. Este tema de la liberación, de la circulación, todo lo demás, es como que hay mucho más euforia. Y bueno, a partir de ahora, me parece que a partir de estos operativos se va a ir regulando. La madrugada de patrulleros que dan vuelta, ustedes vieron que fue fuerte el operativo. Muchos móviles, muchas fuerzas. Gendarmería, si bien es una fuerza nacional, nosotros les convocamos, porque ellos pueden actuar. Yo estuve hablando con la gente de Gendarmería de Buenos Aires, y bueno, ellos en realidad pueden actuar, pueden colaborar, pueden participar, cuando la población así lo amerita, ¿no? Cuando la población así lo amerita. Gracias.